¡Aleluya! Como estamos teniendo algo de construcción en el santuario de Sion, estamos teniendo una nueva pantalla, por eso estamos aquí reunidos en la cafetería. Espero que con esta nueva pantalla podamos ver el servicio mejor. Hoy, a través de Apocalipsis 8.13, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado ¿Cómo evitar los ICE? ¿Cómo evitar los ICE? Cuando lees el libro de Apocalipsis, hay muchas plagas, hay muchas plagas allí. Por eso mucha gente dice que este libro de Apocalipsis es un libro acerca de plagas, o sobre las plagas. Algunos incluso dicen que el propósito de Apocalipsis es registrar las plagas de los últimos tiempos. Sin embargo, eso no es correcto. El pastor Abraham Parr decía que eso no era correcto. Él decía que el propósito del Apocalipsis era mostrar la victoria final de la iglesia del Señor que venció las plagas y recibió la salvación. El pastor fundador dijo que el propósito de Apocalipsis es mostrar la victoria final de la iglesia del Señor que venció las plagas y recibió la salvación. Pero eso es cierto. Hay muchas plagas en el libro de Apocalipsis. Gracias. 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 En el libro de Apocalipsis tenemos siete sellos. Apocalipsis 6 habla de la primera hasta la primera. Desde el primero hasta el sexto sello. Y dice que cuando abrieron el séptimo sello no había contenido. Pero salieron siete trompetas. Salieron siete trompetas. Y las siete trompetas también son plagas. Son plagas. Y luego en Apocalipsis 8 del 7 al 12 tocaron las trompetas. Hablan de tocar la primera trompeta, luego la segunda y la tercera. Y así sucesivamente. Y luego dice que cuando sonaba la séptima trompeta, habían siete copas de ira. En la séptima trompeta hay siete copas de ira. Entonces como este es el fin. Hay contenido en las siete copas de ira. Hay contenido en las siete copas de la ira. El sermón de hoy tiene cuatro ais. ¿Cuál es la relación entre el hay y la plaga? ¿Cuál es la relación entre el hay y la plaga? En el texto de hoy, un ángel clamó tres veces. Hay, hay, hay. Eso significa que las trompetas, la quinta trompeta es el primer o, la sexta trompeta es el primer o. en la sexta trompeta es el segundo ay, y la séptima trompeta es el tercer ay. Pero en la séptima trompeta no hay contenido, sino que hay siete copas de ira. Y estas siete copas de la ira están en el tercer ay. ¿Sí lo entendieron? Entonces, la quinta, sexta y séptima trompeta son el primer, segundo y tercer ay. Y el tercer ay incluye las siete copas de la ira. Este tercer ay. Ay es juicio final, y después de eso es el fin del mundo. Ay es algo todavía más miedoso que las plagas. El ay es más miedoso que las plagas. Es algo que ni lo podemos imaginar. Apocalipsis nueve, del uno al once, habla acerca del primer ay, que es la quinta trompeta, ¿verdad? Apocalipsis nueve, doce. El primer ay ha pasado, y aquí vienen aún dos ay después de esto. Apocalipsis nueve, doce. Y el segundo ay está en Apocalipsis nueve, versículo trece. Ah, Apocalipsis once, trece. Y vemos aquí, en Apocalipsis once, catorce, el segundo ay ha pasado, y aquí el tercero viene pronto. Aquí habla de la gran guerra en el Éufrates. En el río Éufrates también habla de la guerra mundial. La sexta trompeta es igual a la gran guerra en el Éufrates, la guerra mundial, y también habla del librito abierto y de comerse el librito abierto, la profecía de los dos testigos y la gran guerra. Y luego la séptima trompeta es el tercer ay, que son las siete copas de la ira, y este es el juicio final. Y después de eso viene el fin del mundo. Tenemos que evadir, evitar, recibir los ay, estos tres ay. Nosotros hoy, ¿cómo podemos nosotros evitar estos tres ay? En Lucas 21.36, Jesús dijo, pero mantente alerta en todo momento, orando para que tengas fuerza para escapar todas estas cosas que están por suceder y estar por delante del Hijo del Hombre. Lucas habla de lo que podemos hacer para evitar todas estas tribulaciones y estas plagas que están por venir y para poder estar enfrente del Hijo del Hombre. Apocalipsis 7.9 Dice aquí, pero lavaron sus vestiduras y las hicieron blancas en la sangre del Cordero. No, dice, estaban de pie delante del trono y delante del Cordero vestidos con vestiduras blancas. Estas son las personas que en Apocalipsis 7.14 dice que han lavado su ropa y se han salido de la gran tribulación. Estas son las personas que están enfrente del Cordero. Estas son las personas que salieron de la gran tribulación y ahora están enfrente del Cordero. ¿Y cómo fue esto posible? Porque ellos recibieron el sello del Dios vivo. Ellos tenían el sello del Dios vivo y así fue como pudieron estar enfrente del Cordero. El título del servicio de hoy es ¿Cómo evitar los hais? ¿Cómo podemos evitar los hais? En Apocalipsis 7 lo dice. Dice que podemos evitar estos tres hais recibiendo el sello del Padre, recibiendo el sello del Dios vivo. Apocalipsis 9.4 es el primer hais y dice se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna cosa verde ni ningún árbol sino solo los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Solo aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente van a recibir los tres hais. Para poder evitar estos hais tenemos que tener el sello de Dios. ¿Qué son los sellos? En ese tiempo los sellos eran un símbolo de propiedad. Era como una estampa. Así que los sellos eran para separar como quien dice separar lo mío. Dios está diciendo tú eres mío a través de ese sello. También era para es para separar lo mío de lo tuyo. Tú escribes los nombres en tu posición en algo que es tuyo entonces estás diciendo esto es mío porque tiene tu nombre. Es lo mismo. Los sellos son una señal de propiedad y Dios está diciendo tú eres mío. Segundo, también es una señal de protección absoluta. El sello es señal de protección absoluta entonces como esto es mío lo estoy protegiendo y como le pertenemos a Dios Dios nos protegerá. Tercero, los sellos son una señal de autenticidad. Son una señal de autenticidad. 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 Como la palabra Chanel, ¿verdad? Se dice Chanel si usted compra un bolso y dice Chanel sabe que es auténtico es real. Y cuarto, el sello es dado para evitar que sea alterado. Es dado, el sello es dado para evitar ser alterado. Dios también selló el librito, ¿verdad? ¿Por qué selló el librito? Lo selló para que nadie lo abriera y lo alterara o lo cambiara. Por eso le puso el sello al librito. Tener el sello no quieres tener el sello no simplemente quieres decir que tienes una fe sino que también quiere decir que tu fe no será alterada de ninguna forma. Eso es lo que los sellos representan. El pastor Abraham Park dijo que Adán cayó que Adán cayó porque no tenía el sello. Dios plantó la semilla de su palabra en el corazón de Adán pero la serpiente vino y puso langostas en el corazón de Adán y las langostas se comieron la cosecha que Dios había plantado y por eso cayó. Y Dios como Adán no tenía el sello él cayó. si vamos si vamos Génesis 3 5 como engañó la serpiente como tentó la serpiente Adán la serpiente le dijo a Eva le dijo si tú comes de ese árbol tus ojos serán abiertos y serás como Dios y si miramos al verso anterior la serpiente le dijo le dijo a Adán le dijo tú no vas a morir si comes del árbol no vas a morir o sea que él como que nubló el juicio de ellos y los pensamientos de ellos la serpiente nubló los pensamientos de ellos y por causa del orgullo él cayó él fue tentado en Apocalipsis 9 2 dice que dice que se abrió el 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 abismo se abrió y se oscureció el sol el aire y salieron langostas de humo este humo este humo subió dice ahí esto significa usualmente esto significa orgullo a causa del orgullo porque usted piensa que es como Dios que es tan grandioso eso comienza a nublar tu juicio el orgullo comienza a nublar tu juicio y eso fue lo que hizo que Adán se apartara de Dios que Adán cayera después de eso Dios dio los sellos o señales después de eso Dios dio los sellos o señales durante todos los periodos subsiguientes de la historia redentora vamos a ver cuándo y lo que significan estos señales o estos sellos que Dios dio primero los días de Noé durante los días de Noé Dios en Génesis 14 Dios le dijo hazte un arca de madera de gofer harás el arca con aposentos y la cubrirás de brea por dentro y por fuera Dios les dijo que hicieran que la cubrieran con brea la brea la brea cubrió el arca y el que no estaba en el arca se ahogó esta fue una señal que los apartaba de la otra de las otras personas las otras personas del mundo se ahogaron durante el diluvio sus almas murieron y el y la brea en hebreo es coper coper y significa cubrir o expiar significa cubrir o expiar eso es lo que esta brea significa así como la sangre de Jesucristo la sangre de la expiación entonces en los días de Noé él dio la brea y durante los días de Noé también la mamá de Moisés la mamá de Moisés se llamaba Jocabet y que hizo Jocabet también ella hizo una canasta de mimbre y la cubrió con brea y asfalto lo mismo que el arca ella también cubrió aquella canasta con brea y con asfalto y metió al niño en él y lo puso entre los juncos junto a la orilla del Nilo para que la canasta no sirviera por eso le puso la brea y el asfalto también nosotros debemos proporcionar brea para nuestros hijos para que no caigan en las aguas de este mundo y mantengan la fe hasta el final tenemos que ser separados segundo durante los días de Abraham cual fue la señal que Dios dio o el pacto que Dios dio Dios hizo que la cual fue el sello o la señal fue la circuncisión fue un signo de separación que los distinguía era como una señal de que no se olvidaran del pacto del pacto hecho entre Abraham y Dios en la circuncisión era como sacar la sangre del pecado era una señal en el cuerpo para que ellos no olvidaran el pacto tercero durante los días de Moisés hubieron tres señales primero durante el éxodo y fue la sangre del cordero pascual del cordero de la pascua la sangre del cordero de la pascua esta era una señal un sello de Dios una señal un sello de Dios en éxodo 12 12 13 la sangre le será por señal en las casas donde vivan y cuando vea la sangre pasaré sobre ti y ninguna plaga te sobrevendrá para destruirte cuando golpee la tierra de Egipto esta sangre fue lo que protegió a la gente para que no murieran durante la última plaga y también los apartaba los separaba de los egipcios los distinguía de los egipcios esas son las puertas en los linteles de la puerta en los postes de las puertas así eran las puertas en ese tiempo como este dibujo que estoy haciendo y ellos tenían que poner la sangre en los postes y en el lintel de la puerta y era como una cruz lo que ellos pusieron con la sangre cuando aplicaron la sangre era como una cruz y era una señal un sello de protección absoluta segundo en el desierto Dios lo selló el sello de Dios fue el día de reposo éxodo 31 13 pero tú hablas los hijos de Israel diciendo ciertamente guardarán mis sábados porque esta es una señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy el señor que os santifico una vez más es una señal un sello y en éxodo 31 17 dice es una señal entre mí los hijos de Israel para siempre entonces era una señal eterna el pastor Abraham decía que aquellos que no guardan el día del señor han perdido el sello de Dios aquellos que no guardan el día del señor han perdido el sello de Dios es lo que decía el pastor Abraham par nuestros hijos necesitamos hacer un hábito que ellos que sea un hábito para ellos venir a la iglesia los domingos tiene que ser un hábito para ellos porque este sello es una señal es una señal eterna guardar el día del señor era para para Dios apartar la gente y separarla de la gente del mundo porque guardar el día del señor era una señal que quería decir que decía yo soy posesión de Dios y voy a la iglesia para servir a Dios y tercero durante la conquista de Canaán durante la conquista de Canaán el sello de Dios fue el hilo escarlata en la ventana de Raab el hilo escarlata en la ventana de Raab Josué 2 18 Raab salvó a los dos espías y luego pidió una promesa de verdad pidió una promesa de verdad una verdadera promesa de que ella iba a ser salva cuando entraran allí los israelitas y esa promesa fue ese sello o esa señal fue el hilo de escarlata si ella colgaba ese hilo escarlata por la ventana Raab y toda su familia serían salvos toda la casa sería salva y cuarto en la era de la gracia cuarto era de la gracia o era de la iglesia o era del nuevo testamento en la era del nuevo testamento cual es la señal es el el sello de Dios durante este tiempo de la era de la gracia la era de la iglesia la era del nuevo testamento es el sello del espíritu santo Efesios 1 3 se dice en el también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de su salvación habiendo creído también fueron sellados con el con el espíritu fueron sellados en el con el espíritu santo de la promesa ese es el sello de Dios el sello de Dios es el sello del espíritu santo durante la era de la gracia y la era de la gracia va desde la primera venida hasta la gran tribulación final justo antes de la segunda venida esa es la esa es la era de la gracia se extiende desde la primera venida hasta la gran tribulación final justo antes de la segunda venida entonces el sello del espíritu santo es un sello de salvación recibido cuando un incrédulo oye por primera vez el evangelio y cree y el quinto por último el quinto punto después de la era de la gracia es el tiempo de la tribulación tiempo de la tribulación después de la era de la era de la gracia es el tiempo de la tribulación el juicio final entonces estamos hablando de los últimos días del tiempo del fin y cuál es el sello cuál es la señal el sello de Dios es el sello del Dios viviente el sello del Dios viviente esto es lo que se va a necesitar durante el tiempo de la gran tribulación Apocalipsis 7 3 dice no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes mucha gente confunde el sello del espíritu santo y el sello de Dios como uno y el mismo como si fueran uno y el mismo pero son cosas diferentes el sello del espíritu santo y el sello de Dios son dos cosas diferentes el sello del espíritu santo es el es cuando se sella el corazón pero el sello de Dios sella la frente a medida que la era ha cambiado el sello también ha cambiado para nosotros para nosotros como santos necesitamos saber y conocer y estar actualizados yo a mi me pusieron un ticket cuando estaba manejando porque me pasé el límite de la velocidad yo estaba en el expressway y había un lugar allí donde el límite de velocidad cambia antes era 65 pero inmediatamente usted pasa a cierto lugar bajaba a 55 el límite de velocidad creo que es en la 295 pero bueno allí siempre hay policías entonces inmediatamente tú te pasas tú pasas por ese lugar y el límite de velocidad cambia a 55 y tú vas a más de 55 porque estás pensando que la velocidad no ha cambiado pasa a 65 pensando que es lo mismo pero no te das cuenta si el policía te coge te pone un ticket porque ahí cambia el límite de velocidad a 55 como tal si no nos damos si si no sé cuando ha cambiado el tiempo y creo que estoy bien porque tengo el sello pero resulta que tengo el sello equivocado entonces podría significar problemas para esa persona ¿por qué? porque para mí aquí la velocidad es 65 pero luego cambió a 55 y yo no me di cuenta que había cambiado y el policía estuvo allí y bueno me puso un ticket sería maravilloso si hubiera una línea que nos diera esa distinción o esa oportunidad para ver qué es para ver las cosas más claro pero no es así entonces tenemos que saber y conocer cuando cambia la era porque cuando la era el tiempo cambia vienen los hay entonces tenemos que estar preparados cuando vienen los hay el pastor Abraham parte decía que necesitamos tener más estudios bíblicos necesitamos estar presentes en estos estudios bíblicos para que podamos conocer el sello de Dios es dado en la frente y eso es sabiduría eso es inteligencia necesitamos saber necesitamos tener el sello del Espíritu Santo y necesitamos el sello del Dios viviente necesitamos los dos sellos y aquí una vez recibimos el Espíritu Santo y tenemos el sello en nuestros corazones cuando recibimos a Jesucristo tenemos ese sello pero luego necesitamos el sello del Dios viviente en nuestras frentes y quien puede recibir el sello del Dios viviente el sello del Dios viviente se da a los siervos de Dios el pastor Abraham parte decía el sello del Dios viviente es dado a aquellos que han sido especialmente elegidos y apartados de entre los santos redimidos de la era de la gracia para convertirse en los siervos de Dios eso era lo que decía el pastor Abraham solo aquellos que han sido especialmente escogidos y apartados ellos se convierten en los siervos de Dios que significa ser un siervo un siervo de Dios estaremos hablando acerca de los diarios de la iglesia como pastores evangelistas no si vamos a Romanos 6 del 16 al 18 dice ahí nos dice lo que es ser un siervo no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia quienes son esclavos usted se convierte esclavo de la persona a la cual usted obedece dice ya sea aquí dice ya sea de pecado para muerte o de obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado o si se hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregados y habiendo sido libertados del pecado os habéis hecho siervos de la justicia el secreto para poder ser siervos de Dios es ser obediente al comienzo era solamente que tenemos que creer en Jesús y vivir de acuerdo a su voluntad pero en el tiempo del fin no es solamente eso tenemos que ser obedientes tenemos que ser obedientes ahora en conclusión el último hay es derramado sobre el mar y la tierra el último hay se derrama sobre sobre la tierra y el mar vamos a apocalipsis 12 12 por eso alegrense cielos y ustedes los que habitan hay de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido sobre vosotros con gran furor sabiendo que le queda poco tiempo el hay aquí está hablando del último hay el último juicio el tercer hay y la ira vendrá sobre los que sobre los que ha venido el hay pero dice alegrense los que habitan en los cielos y en la tierra pero alegrense cielos y ustedes los que habitan en el cielo tenemos que ser moradores del cielo pero tenemos que entender que podemos morar en el cielo aquí en la tierra digamos que hay una guerra y usted se va a un lugar y allí hay una guerra cuando esto sucede si usted es un ciudadano americano puede ser salvo se puede salvar si es un ciudadano americano mientras usted vaya a una área que es gobernada por el gobierno de los estados unidos como usted es un ciudadano americano usted va a recibir protección en ese lugar aunque ese país esté en guerra pero allí está usted protegido porque allí protegen a los americanos entonces todos los que van a esa área específica van a poder ser salvos para nosotros hoy también mientras que nosotros moremos en cristo en la palabra entonces vamos a poder ser salvos nuestra iglesia evergreen nosotros estamos morando en la palabra verdad entonces esta iglesia aquí aquí donde estamos morando en este lugar este es nuestro cielo aquí en la tierra por lo tanto debemos convertirnos en moradores del cielo entonces que significa esto que si estamos viviendo en la iglesia en la palabra debemos seguir y obedecer las leyes las leyes del cielo y ahí vamos a poder recibir la protección de Dios y vamos a poder ser reconocidos por justos delante de Dios y vamos a ser reconocidos como siervos de Dios entonces tenemos que ser santos que obedecen completamente para que podamos ser reconocidos como siervos de Dios para que podamos ser salvos y vamos a poder vencer todos esos tres oro que esto nos suceda a todos los miembros de la iglesia en el nombre del Señor oremos Padre Dios tú que eres un Dios de amor y de gracia te damos muchas gracias hemos venido delante de ti para darte esta adoración y hemos recibido esta preciosa palabra esta palabra que nos protege nos fortalece una vez más y nos ayuda a estar preparados para poder enfrentar todo en el mundo Padre oro que cada uno de nosotros y los miembros de la familia seamos escogidos por ti que nuestros hijos también tengan esa brea para que puedan ser apartados de la gente y de las cosas de este mundo que tú también Señor protejas nuestra iglesia Evergreen nuestros negocios nuestros trabajos cuídanos Señor cuida todas estas cosas para que todos podamos vivir de acuerdo a tu palabra para que podamos tener protección aún durante el tiempo de la tribulación y como con agradecimiento queremos darte una pequeña ofrenda bendice las manos que están ofrendando y que ellas te glorifiquen y te traigan gozo cada que recibas esta ofrenda y que seamos bendecidos al 100% al 30 al 60 al 100 por 1 y oramos todo esto en el nombre de Jesucristo Amén para el 100% de Jesucristo